El primer domingo del mes para celebrar esta gran fiesta ¿Verdad que es gran fiesta hermano? En realidad es una fiesta que el Señor dejó a que nosotros lo hiciéramos Y en esta hora es la conducta en la iglesia como se tomaba la Santa Cena Usted sabe que la iglesia en Corinto era una iglesia compuesta por muchas personas Algunos con trasfondo judío como algunos gentiles incluso romanos o griegas Y pertenecían a varias culturas así como estaba formándose la iglesia Pero en realidad los primeros fueron judíos amén Y ya después los demás se fueron agregando por eso le digo Que en ese tiempo la iglesia se formaba de diferentes culturas Y se fue formando de diferentes nacionalidades Pero usted sabe que al pasar el tiempo la iglesia se fue expandiendo Y al expanderse pues también la iglesia se fue formando Llegó gente de económicamente bien amén Económicamente bien que estaba de negocios Algo otros también no eran ricos económicamente Sino que eran de pocos recursos amén Como aún en la actualidad pues ¿Verdad? Así es así en esta actualidad se forma la iglesia Hay ejemplos vienen a Cristo gente que se entrega Que tienen dinero, compañías Y usted sabe que el que tiene dinero Como que tiene otro estilo de vida Lo ha mirado ¿Verdad? Come diferente Incluso viste más diferente Habla elocuentemente Escribe punto y coma ¿Verdad? Y nosotros O bueno O sea el que no ha logrado estudiar En realidad No sabe ni a donde va el coma Bueno no coma de muerte Sino el coma de punto que lleva Puede ser No sabe donde va Un doble punto En realidad Si me está entendiendo ¿Verdad? O sea que Que la iglesia se ha formado De diferentes nacionalidades Y al formarse Diferentes nacionalidades Diferente cultura Y económicamente Por eso es que Pablo Exhorta aquí Y le dice Hoy No los alabo Al contrario Vengo Y les vengo a exhortar Amén Entonces Le decía yo Como el que tiene dinero Aquí no es el caso Como que Que ve diferente A las demás personas O no vamos a ir A tanto allá Pero un ejemplo Es como el que La mayoría de nosotros Venimos Del rancho ¿Verdad? O sea Del campo Pues ¿Verdad? Algunos de la ciudad Media ciudad Pero parecieran Que fuera del campo Porque Se le ve Que no 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 tenemos Una gran Elocuencia Si así me está Entendiendo Pero Si usted ve La persona Que ha estudiado Tiene una carrera Como que Tiende a elevarse Y a mirar A menospreciar Al que no Es nada Si me está entendiendo ¿Verdad? A los ojos Terrenales Un ejemplo Tenemos como Doctores Que doctores Usted le habla De Dios Y ellos No te creen No nos creen ¿Por qué usted cree? O de ejemplo El artista El artista Usted ve A la calle Más bien No lo deja Ni saludarlo ¿Verdad? Pero Cuando usted Ve la palabra Aquí Cuando uno Viene a Cristo Todo ese egoísmo Todo ese ego ¿Verdad? Que se va En el nombre De Jesús Fíjese Pero En este caso Los de bajos Recursos Aquí No Los estaban Atendiendo Como debían De atenderse La cultura Que tenía La iglesia De Corintios Que también Celebraban La Santa Cena Porque aquí Habla de la Santa Cena Ellos Antes De De participar De la Santa Cena Era de que Ellos se reunían Primero Y cada quien Cada familia Dependiendo Como fuera la familia Llevaban su comida ¿Verdad? Y luego Entre todos Se reunían Era un punto De De tener una Alianza O de amistad Cuando ellos Se reunían Llevaban Todo Usted sabe Que El rico Pues El que tiene Pues Para presumir ¿Verdad? Saca sus mejores Atuendos Cuando hay fiesta O no Muy lejos Pues cuando uno Lo invitan A una fiesta ¿Verdad? Que usted No va toda Despeinada No Usted Se plancha Digo Si cree en eso En planchar Se plancha El pelo No con la plancha De ese Plancha ¿Verdad? Plancha El pelo Si tiene arete Saca lo más grandote Es como Llantones Así Y si tiene cadena Saca la cadenota La placota Y se despega Acá Y va Con el pecho Somando de fuera Fíjense Lleva Su mejores Atuendo Y lava El carro Bien bonito Y le Y lo suenan ¿Por qué? Y se reúnen Todos los paisanos O familiares Y luego te dicen Ay Tú si estás Prosperando Entonces Y ve Te ve Que te está Yendo bien Y luego usted Se cuadra ¿Por qué usted cree? Porque Entonces Uno Saca sus medios Cuando uno Va a una fiesta Bueno Al menos Yo cuando voy Por lo menos Yo me peino Algo normal ¿Verdad? O sea que Usted no se hace Usted se va Yo me voy En el nombre De Jesús Zapatos Cambiados De otro color No ¿Verdad? No Lleva los mejores Lleva su reloj Desde que habla Solo Véate Me hablan Para apantallar Y quizás Ni batería Trae Así es El ser humano Saca Sus mejores Atuendos Ahora Los ricos Aquí Dice Dice La Biblia Pues Y Los comentaristas Que sacaban Sus mejores Comidas Porque tenían Dinero Para comprar La mejor Comida Pero ¿Qué pasaba Con los de bajos Recursos hermano? ¿Qué pasaba? Los hacían Un lado Ahí lo dice Y por eso Dice aquí Lea por favor El 17 Pero anunciaron Esto que Pero al anunciaron Esto Que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino ¿Para qué? Para lo peor Fíjese O sea Para competir Hermano En realidad En realidad En este caso No es nuestro caso ¿Verdad? Que el problema Es de que Entre A la iglesia Un espíritu De competencia ¿Verdad? Yo siempre he dicho Mira hermana Si usted puede Cómprese Un vestidito Cómprese Lo mejor Que pueda Siempre Y cuando Le alcance Dice A mí Mi abuelo Para que la gallina No se le rompa El buchito Si conoce El buchito ¿Verdad? ¿Conoce La gallina Hermano? La gallina Es de rancho Usted sabe Que Les hablo De rancho Porque yo Vengo Del rancho Usted viene De Ciudad Quizá Ni sabe Que gallina Pero La gallina Carga una bola Aquí Y es ahí Donde come ¿Qué? Pero llega El momento Que hay gallinas Muy comelonas Se rompe ¿Y qué pasa Con ellos? Se mueren Yo me toco Ver eso Entonces Usted Va a comprar Hasta donde Le alcance ¿Qué? Si no ¿Qué va a pasar Hermano? Va a reventar Y le va a echar La culpa Al diablo Y el diablo Dice Ya déjame En paz Yo nunca Me he preguntado Antes que Iba a meterte En eso ¿Verdad? Entonces Los que tenían Dinero Pues ellos Daban Todo Y cuando Llegaba el tiempo De De comer Ellos Bien Por eso Pablo Incluso Bueno no me quiero Meter allá Pablo lo dice Cuando ustedes Se sientan A comer Y se congregan No es Para escuchar La palabra De Dios Es Para lo Peor ¿Verdad? Fíjese Que terrible Y luego Dice el versículo 18 Mira lo que dice Pues en primer lugar Dice Pablo Les pone en orden Pues en primer lugar Dice Pablo Cuando os reunéis Como iglesia Oigo Dice Pablo Ahora Como Pablo Oía No es que Pablo Fuera chismoso No No Va como nosotros Por ahí un pájaro Me contó Ese fue chisme No pájaro Pájaro chismoso ¿Verdad? Un pájaro chismoso Dice A su nombre Pablo Es que se oía Todo lo que estaba pasando Pues en primer lugar Dice Pablo Cuando os reunéis Os reunáis Reunís Como iglesia Oigo Que hay entre vosotros ¿Qué? Divisiones Y dice Pablo Y en parte Lo creo Mire Ya usted miró Cómo iba empezando En este capítulo La división ¿Cuál era la cual? ¿Cuál era el punto Partida de división? El menosprecio El excluir A los pobres Por eso Dice Pablo Oigo Que ustedes Están Llevando A la iglesia A una División Porque Oigo Dice Pablo Que ustedes Cuando se reúnen A tomar La santa cena Primero comen Dice Pablo Come Si Comían Porque es Un ejemplo Como nosotros Pues ¿Verdad? Que antes hermano Hoy es domingo Antes Lo practicaban Ahora se ha quitado Porque pues nadie Quiere limpiar Después ¿Verdad? Es así un ejemplo Antes No aquí Antes En el En el transcurso De la historia De la iglesia Cuando tenían La santa cena Decían hermano Vamos a tener Un servicio Nada más Allá por los años 50 40 Según yo Leo Vamos a tener Un servicio Un domingo Van primeramente Dice vamos A A A desayunar Y después De desayunar Hacían el servicio Donde Donde participaban En la santa cena Y después Se fue quitando Todo eso Se fue quitando Hasta el punto En que Pues ya no se hizo Pareciera que fuera Malo Pero Usted sabe hermano Convivir Nos trae Unidad hermano ¿Sabía eso? Convivir En una reunión Convivir En la iglesia ¿Sabía qué? Nos hace entrar En comunión ¿Sabía eso? Porque mire Nosotros Un ejemplo Aquí Ahorita terminando El servicio Cada quien Como que los fueran Correteando hermano O sea Vámonos Porque aquí ¿Quién vive hermano? Y más Si tiene un esposo Quejón Ya vienes ¿Dónde andas? ¿Quieres tener el servicio? ¿Y qué tanto? ¿Dos horas? ¿El pastor Cuánto predicó? O sea A ti no No convive Nada ¿Verdad? Regañada aquí Regañada en la casa Hermano Pero entonces El convivir Un ejemplo Hacer una Un convivio Nos trae ¿Qué? Comunión Porque te sientas A la par De una hermana Y empiezas ¿Qué? A platicar En bien Y dices Ay hermana Por lo menos Mire que lentes Trae Sí Y empieza La plática Y empieza La plática ¿Verdad? Y el hermano Con varón Hermano Qué lindas botas Y ya no empieza ¿Qué? La conversación Pero cuando no hay Ese convivio Cada quien sale Y ahí nos sentamos Por eso Cuando los niños Quieren jugar Dejenlos que jueguen Hermano Dejenlos que ellos Convivan Porque usted Si tiene A veces Que platicar Hasta tres Horas Y ellos Quizás Media hora Aquí O quince Minutos Y todavía Usted le está Ya Vámonos 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 Si me está Entendiendo El convivir El platicar Nos trae Comunión Unos con otros En este caso Ya le dije Ellos Si lo hacían Pero lo estaban Haciendo mal ¿Por qué? Porque estaban Menospreciando ¿Qué? A los de bajo Recursos Y verdad Que En este tiempo No se debe De ver eso Hermanos ¿Verdad? No Por eso Un ejemplo Era como iglesia Nos vemos igual Amén o no amén ¿Verdad hermano? Así debe de ser Por eso siempre he dicho Mira la iglesia Aquí en ejemplo Nosotros Tenemos gente De México Que nosotros Pues somos Por tradición El taco ¿Verdad? Unos taquitos ¿Si o no? El hondureño Tenemos hermanos De Honduras Que son las baleadas ¿No? Si no hermanos Los hermanos Del Salvador ¿Qué son hermanos? Las propuestas O los panes ¿Verdad? Los hermanos De Nicaragua ¿Qué son hermanos? Pero lo más Tradicional El gallo pinto Gallo pinto ¿Verdad? Ahí está Tareate Se suena rico O sea Un día Lo vamos a hacer Todo eso Quizá vamos a tener Un servicio Nada más ¿Sabes qué hermana? Y espero que vengan Todos Pero ¿Quién va a traer La comida? Usted La hermana Va a traer Gallo pinto Usted va a traer Popuzas Intercambiamos Dígese ¿Todo eso Nos trae qué? Nos trae Unidad Y entonces Dice hermana ¿Cómo hace el gallo pinto? Y ya después Usted lo vuelve Lo quiere hacer Y llega el momento Hasta que lo anda Vendiendo usted A su nombre O sea que Todo eso Nos trae qué? Unidad O sea No importa Si a usted no le gusta El gallo pinto Pero pruébelo No importa Si no le gusta La comida mexicana Pero trate De probarlo ¿Por qué? Porque todo eso Nos lleva a una unidad Y aquí estaba hermano Ellos eso hacían Ellos lo hacían Se reunían Pero el problema No era También era la comida Porque Los que eran De bajos recursos Acuérdese bien hermano Cuando la iglesia Empezó Había gente De recursos Y había gente De no recursos Y había gente Que había venido De otras Montañas A Jerusalén A la fiesta Donde Donde fue El día Del remamiento Del Espíritu Santo Y hubo muchos Que se quedaron ahí Que ya no volvieron Sino que fueron Tocados por Dios Y ahí vivieron Por eso es que Se compadecía La iglesia Y era tanto Que vendían Sus propiedades Y la repartían Ahora ¿Por qué se dejó De hacer todo eso? Claro hermano Porque Al transcurrir Al transcurrir El tiempo Ha ido cambiando Nuestra actitud Y pues No, no va muy lejos ¿Verdad? Usted ve la realidad Del ser humano Como está ahorita Usted quiere ayudar En vez de darle Un plomazo Y decía Mi mamá Mire No te metas Donde no te hallaman Y estamos Arisco Ay perdón Mala palabra Arisco ¿Verdad? No ¿Verdad? Yo le decía Una vez Viniendo por acá Por el 820 Y un talmol Por ahí No es que hay Una división 820 para allá Y 121 Así ¿Verdad? Entonces yo Venía Y yo no sé Qué fue Y yo miré Una muchacha Con su niña Como niño No me recuerdo Como de 3 añitos Así como el hijo Del hermano Melvin Lo venía Al lado del freeway Yo me espanté Y entonces Yo me regreso Me salí por la Playline A dar vuelta Y dije Bueno por lo menos Yo voy a A decirle ¿Verdad? Si necesita algo La voy a levantar Pues Bueno levantar A darle raite Perdón Porque no son otras Palabras malas A darle raite Pero cuando vuelvo Ya no estaba ¿Me entiendes? Eso siempre se me ha quedado ¿Por qué? Porque aún todavía Uno le queda chispitas De buena Persona ¿Verdad? Todavía Queda un poquito Amén o no amén O a poco Usted no se compadece Yendo por la calle Ve a una señora A una dama Que se le quedó Ponchada al carro ¿A poco usted No le da ganas De detenerse? ¿Quién vive hermano? O dice Quítate bien Todavía Ni chispa tiene Ni luces tiene hermano Debe de quedarle Por lo menos Un poco ¿Sabe por qué? Porque Dios Está en usted Aleluya Dios Está en nosotros Fíjese Entonces Pero ellos Hermanos No estaban mirando Eso Y dice Pablo Por eso Los exhorto Para que vea usted Y luego El Señor nos habla Que nosotros Como iglesia Miremos este ejemplo Para que convivamos Unos con otros Amén o no amén Por eso uno dice Hermano Dele la mano A su hermano No es para que Le esté sobando La mano Es para que Lo salude Por lo menos Le diga Hermana ¿Cómo se llama? Me llamo tal Hermano ¿Cómo se llama? Me llamo a tal Eso nos trae ¿Qué? Conocimiento Y comunión Unos con otros Porque el cuerpo De Cristo Dice Pablo No está dividido ¿Verdad? La asamblea Que la iglesia Es un cuerpo Pues de que Se forma De muchas Gente Y esa gente Diferente Cultura Pero ¿Quién nos une? Hermano La sangre de Cristo Jesús Le da el aplauso Él nos une Él nos une Un ejemplo Usted viene a la iglesia Conocí hermanos Conocí hermanas Y de repente Nos hacemos amistades Y fíjese Así es esto De repente Usted se hace amistad Con la hermana O el hermano Y usted dice Hoy no tengo Raite Pues aquí se dice Raite En Estados Unidos ¿A quién le hablo? Entonces se acuerda ¿De quién? De la hermana Que la saludó Así como empieza ¿Qué? La unidad La amistad Hermana Dios te bendiga Hermana Dios te bendiga Pero yo Yo no sé Si a usted Le ha pasado Que Que le dice Hermana Aquí estoy Para lo Para lo que usted Guste Y bueno Y la hermana Le habla Y usted paga El teléfono ¿Quién vive? Solo le dijo ¿Qué? De boca Y ahí está La hermana Llamándole al pastor El pastor Apagado el teléfono Y hasta el otro día Viene a prenderlo No porque ahora Se puede Sabía que ahora Los teléfonos Se pueden poner En apagado Para que no te moleste El que te está llamando Sabía eso ¿Verdad? Yo bajé la aplicación Para ver Que no me contesta Y dice Ah esto ya no me quiere Contestar Lo tengo rastreadito Y ya no le voy a marcar Menos no sabía eso hermano Todo se puede Fíjese Ahora varones Si su esposa Es celosa Ni cuenta Se da Quizás Hasta una aplicación Ahí lo va a donde anda Mi esposo Ahí va Al home depo Y dice la hermana Amor Sentí que andabas En el home depo Ay eres profeta ¿Cuál profeta Si traía la aplicación De rastreamiento A su nombre Entonces Entonces Cuando usted Convive Con una hermana Con un hermano En la iglesia Ya usted tiene Esa libertad De hablarle ¿Verdad? Se ríen por algo ¿Verdad? Y usted le dice Hermana Ahí voy Y ahí va la hermana Arriesgándose Dice la hermana Pero es que de noche No manejo Es que yo no me subo Al freeway Pero ¿Por qué? Se arriesga Por la amistad Y por la unión Que hay en Cristo Jesús Amén Bueno Por eso mire Le damos al 19 Porque es preciso Mire ahí viene A veces hermano Yo creo que voy a tomar Un agüito Porque no he tomado Me he traído No he tomado En todo el día Pero Señor Perdóname Padre Pero fíjese Solo un poquitito Para refrescar La garganta Cuando uno no toma Agua pues Este se desgasta La cuerdita Me la abren Muy amable Gracias Gracias ¿Sabe hermano? Gracias Muy amable ¿Sabe qué? Cuando dice Pablo A veces Las divisiones Pareciera que fueran buenas Es lo que dice Pablo Y mire cómo lo ve Pablo Mira lo que dice ahí Porque es preciso Está ahí ¿Verdad? 19 Porque es preciso Que entre vosotros Haya ¿Qué? Disensiones Para que se hagan Manifiestos Entre vosotros Los que son ¿Qué hermanos? Si saben Que son disensiones Pleitos En la iglesia Y ahí dice Pablo Ahí se ve ¿Quién Ama a Dios? ¿Quién Es aprobado? Dígese ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo Esto? Porque ahí se manifiesta Cómo has crecido Espiritualmente Lo que dice Pablo Cuando hay un desacuerdo Dice Pablo Ahí se ve Quién Ha crecido Hermano Yo no sé Si usted Le voy a dar Un ejemplo Se ha acercado Alguien a usted Y le ha dicho Mira hermano Esta hermana Y este hermano El que ha crecido Dice hermano Déjelo ahí Vamos a orar por ello Es el que ha crecido Amén Porque para Y el que no ha crecido Cuénteme No te le ha dado Diferencias Va con usted Y mira La hermanita Dijo así O publicó así Ay que dijo De mí Eso Usted no ha crecido Usted Tiene cuerpo Grandote Pero corazón De pensamiento Enigma Pero el que El que ha crecido Dice Mira hermano Ya yo sé Ya 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 Mejor vamos a orar juntos Porque a usted No le interesa Verdad O si le interesa Para que vea Dice Pablo Pero es necesario Que haya Para Para Dicen otra versión Para medir Nuestro crecimiento Espiritual Aquí todos hemos crecido Hermano Amén o no amén Claro Tiene que estirarse Si no lo estiramos Con una resultera Por lo menos Tiene que crecer Por eso El propósito De la iglesia Se había perdido Porque ya no se reunían Para celebrar Fiesta a Dios Convivir Ni menos Tomar la santa cena El propósito Se había desviado Para presumir Quien tenía más Lo dice Lea el versículo 19 Perdón Porque es preciso Una vez más Que entre vosotros Haya disensiones Para que se haga Manifiesto Entre vosotros Los que son Aprobados Miren El versículo 20 Lo vamos a leer Pero Si usted ve Pablo Ya le había llegado Otra carta A informantes De la misma Corintia Corintio hermano Fue bendecido Sabía eso hermano Corintio fue De la iglesia Corintio fue Bendecida Con dones Ministerios Y muchas cosas Pero Aún así había Problemas Eso no se enseña Hermano Que mientras Estemos aquí En la tierra Va a haber problemas Amén Yo siempre le doy Un consejo A todo mundo Miren Hay personas Que dicen Hermano Ya no quiero ir A la iglesia Ya no voy A la iglesia Porque hay Muchos problemas Donde va a ir Donde quiera Hay problemas Es como el matrimonio Que dice No pues El hombre que tengo Que Dios me dio Bueno Me da mucho problema Me voy a dejarlo Para buscarme otro Peor Le va Si Fíjese Si Bueno No que peor Pero un ejemplo Porque usted Está buscando Que En el hombre Porque no busca Dios Que llene Todo vacío Y el te va A poner La mujer Y el hombre Que usted Necesita No el que usted Quiere Porque si usted Le dice un varón Quiere una quinceañera Bueno No usted El soltero O si le dice A la mujer Bueno Yo no tengo Sentimiento de mujer Pero hablo Por hombre Como hombre Claro Por eso es que Dice Pablo Acá El versículo Perdón Ya Pablo Estaba Teniendo Este problema Vaya a primera De Corintios Solo Para que usted Vea Ahí mismo Uno diez Uno diez Y vea Ahí lo que dice Pablo Hablándole Antes De la cena Ya está Ahí Uno diez O ruego Pues Si llego Ahí hermanos Uno diez Dice O ruego Pues Hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que le Que habléis Todos Una misma Cosa Y que no Haya entre Vosotros Que Hablándole A los De Corintios En realidad El cuerpo De Dios No está Dividido Sabía eso Verdad No Padre Y Espíritu Santo Son igual Ellos no están Divididos Pero hacen Diferente Que Función Dios Envió al hijo Hacer su función A morir Por nosotros Verdad El hijo Se le culminó Su tiempo Vino el Espíritu Santo Y está Con nosotros Y por eso Jesús decía Yo no puedo Hacer nada Sin que mi Padre Fíjese Yo y el Padre Uno O sea Que era Una unidad Ellos Mira Aquí en la tierra Sinceramente Somos los humanos Quien dividen Sabía eso Si Un ejemplo Si usted va Yo 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 no creo Con mucho respeto En el legalismo No creo hermano Sinceramente Porque el legalismo Te lleva A A donde No tienes que ir Pero si creo En una iglesia De orden Amén 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 Claro O sea El legalismo Es malo Pero tampoco Creo En el libertinaje Si sabe Que el libertinaje Hermano Tampoco Porque aquí dice Ya soy libre Voy a hacer lo que yo quiera No Porque el libertinaje Te puede llevar A la perdición También Todo es En orden En orden Entonces Dice Pablo Aquí No anden En divisiones Yo vuelvo a lo mismo No en nuestro caso Sino que es la enseñanza De hoy Que correspondió Antes De participar En la cena Del Señor Pero si A la otra vez Va a ser nuestro caso Lo que le digo Vamos a hacer una actividad Usted va a traer la comida Y yo voy a comer Me le voy a pegar al lado Amén hermanos Si eso nos trae que Y yo también Voy a hacer un guiso Fíjese Y estoy Hablando la realidad Hay un guiso Que algunos hermanos Se lo prometido Pero tengo miedo De hacerlo Porque no se lo van a comer Porque está picoso Hay un guiso mexicano Que yo Me encanta hacerlo Aún le digo a mi esposa Cuando me lo va a hacer Solo guiso Solo cocina Me el pollo Las patitas Porque yo me encantan Las piernitas Y la alita Y a lo demás Yo me encargo Porque es un guiso Muy tradicional En México Que a mí Que yo No soy cocinero Pero me sale Hasta para chuparse Los dedos El hermano Ya lo probó Creo por allá O sea Yo voy a tener un guiso Y no me lo vaya a dejar ahí Porque yo no lo vuelvo a hacer nada O sea No eso nos trae Que hermano Una unidad Usted también va a traer No sé de Chihuahua Que va a ser verdad Pero Algo Nos trae un ejemplo Un 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 convivio Y ahí uno Humildemente Ay hermano Por lo menos Ellos No lo hacían así Sino que apartaban Ellos Mire Cuando usted lee la historia El lugar era así Pero había un lugar Y los lugares Donde no pegaba el sol Pues Quien quiere que los ocupaba Los pobres Estaban ahí sudando Y los ricos Que tenían más que Y el problema Eran los líderes Porque los ricos Daban que Daban dinero Y claro Cuando uno le Bueno a mí No es mi caso Porque a mí nadie Me da dinero aquí Verdad Y yo sepa No Si usted da Es porque ha nacido Cristo en su corazón Verdad hermano Pero verdad A mí nadie Me puede Decir yo le doy El dinero al pastor Mire Yo le doy El dinero al pastor Le doy mil dólares Quien pues Nadie Porque a mí Yo no No tengo preferido Todo yo los amo En Cristo Amén o no amén Verdad y que usted También me ama Si o no Me amo o no me ama Bueno Porque Y verdad que no le doy Dinero para que me ame No Es porque Cristo Nos redimió Del pecado Y somos familia En Cristo Aleluya Somos familia Fíjese que a veces Yo como Y como mucho Y me acuerdo De ustedes Cuando estoy comiendo Si Y digo Ay como le caería En su pancita El hermanito Este caldito Pero como usted No le gusta el caldo Digo me lo como yo Usted Un buen ejemplo Usted también lo mismo Cuando está comiendo Ese menudo Y su coquita alado Su tortillita Tiesa Será que le habla Al pastor O que Y la hermana Dice Y la hermana Dice No creo que le guste Mejor me lo como yo Ay hermana Perdón Bueno Ya casi voy a concluir Si estamos entendiendo La unidad Que debe de haber En el cuerpo De Cristo Hermanos Mire sencillo Llevarnos Ahora Claro Cada quien tiene Su carácter Hermana Si o no Si Fíjense que hay hermanos Muy dóciles Hay hermanos Muy sensibles Hay hermanos Muy que Como que ni los ve llorar Como aunque les pegue No más puja Pero tienen su sentimiento Bueno Sigamos en el El primero de Corintios 11 Perdón 11 Perdón 10 dice Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Versículo 11 Del Primero de Corintios 1 11 Porque mira lo que dice Porque si Ahí están los informantes Porque he sido Porque he sido Informado Acerca de vosotros Hermanos míos Por quienes En realidad No No hay una específica Quien eran Pero Hay unos comentarios Pero no los No están 100 100% probados Por los de Chloe Que hay entre vosotros Hermanos Que Que había en Corintios Con tiendas Y el problema Era aquí Por los predicadores Allá era por la comida Y acá era por los predicadores Porque luego lo dice Quiero decir Que cada uno de vosotros Dice que Yo soy que De Pablo Yo soy de Apolos Y de Cefas Y yo que ¿Cuántos grupos había? Cuatro ¿Verdad? Varios grupos Uno decía A mí me gusta Como predica Pablo Porque él es el misionero Él es el mero mero Otros decían Me gusta Apolos Si saben Quien fue Apolos hermanos ¿Sabe que Apolos fue un elocuente? Ja Un hombre hermano Que Te hablaba Elocuencia Y Pablo Hablaba diferente Y luego Luego dice Y Cefas Cefas Y yo De Cristo Entonces Pablo dice Ustedes están dividiendo Y luego dice El 13 ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste Bautizados En el nombre De Pablo? Entonces hermano Con eso Ahí le vamos A terminar Pablo está diciendo Mire Ni Pablo Ni Cefas Ni Apolos Murió por ustedes El que murió ¿Quién fue? Le dan aplauso Al que vive Claro ¿Quién murió Por nosotros? Mire hermano Por eso le digo Mire hermano Claro Doctrina Doctrinalmente Doctrinalmente Si hay que tener cuidado Claro La doctrina No se debe desviar Pero Cuando usted ve Un ejemplo Yo a veces Platico con mi esposa Pero yo con ella Si juego De cierta manera Y vea ¿Cuántos han visto Un culto De los morenitos Hermanos? Los negritos Morenitos ¿Cuántos han visto En la televisión? No creo que Se se lo meter Porque no entiende El idioma ¿Cómo alaban Al señor? ¿Verdad? Para algunos Es malo ¿Verdad? Ahora ¿Ha mirado usted Donde? Con respeto Dicho Humildemente Solo tiene Una guitarrita ¿Verdad? Algunos dicen Ay que aburrido No pero ahí está Dios ¿Sabía eso? ¿Sabía eso Que ahí está Dios? Ahí está Dios Ahora Con aquellos Escandalositos También está Dios Ahí ¿Sabía eso? Luego ha mirado Usted Los americanos Ni los vea No no Ellos tienen Diferente Su cultura Su cultura Es diferente ¿Verdad? Su cultura Es diferente Ve usted Allá por En Sudamérica El Ecuador El Perú Por allá A Brasil Las sierras ¿Sabe qué? Yo estaba mirando Un video Alguien me lo mandó Un amigo Donde hay una iglesia Muy muy pequeña Bueno pequeña En realidad Solo estaban Las palos Y el que cantaba Era un morenito De Brasil Y estaba Con tu guitarra Y sabe que Él no tenía Corbata como yo No sé si se lo miraron Por ahí Bueno ustedes No creo ¿Verdad? Lo que estaban ahí Eran unos niños Con unos shortitos Así hermano Pero no es porque Como ahora los de moda ¿Verdad? Un shortito raro De los niños Que salen ahora Traen el sallo Para arriba Ellos estaban rompidos ¿Por qué te crees Que estaban rompidos? Por la necesidad Y ahí estaban los niños Las niñas Las niñas no andaban Con una faldota Como las nosotras Fíjense Andaban Con unos shortitos También Y usted cree Que los niños No andaban Con unos zapatos Como hoy los predicadores Dicen El siervo Deben de andar bien Está bien Aquí Porque aquí hay Amén o no amén Pero allá No hay ¿Cómo va a exigirle A alguien de allá De mi pueblo Si no hay? ¿Me están entendiendo? Ahora ¿Quién arma las divisiones? Nosotros Los hombres ¿Quién califica? ¿Es el alfa y omega? Sí El alfa y omega Hay pura que saber El alfa y omega Hay puro barrabajo Que el señor Los reprenda Esos que dicen eso Amén Mándalos al diablo Que van al diablo Con allá Nosotros somos hijos De Dios Les da un ejemplo ¿Verdad? Denle fuerte el aplauso Al que vive Sí hermano Entonces cuando usted ve eso Cuando yo me enseñaron Ese video O sea aquí No hay pretextos Usted Por muy humilde Tiene sus zapatitos Hasta de tacóncito Si es que usa tacóncito Entonces cuando Ahora El que estaba predicando Aquí Allá Estaba con una guitarrita Y sabe cómo estaba vestido Ojalá lo tenga Se lo voy a enviar A cada uno de ustedes Para que vean Creo que por ahí Lo guardé No estoy muy seguro Estaba con una Ya ni la guitarrita Solo estaba Y tenía short ¿Por qué usted cree hermano? Por la necesidad Ahora le pregunto ¿Será que Dios Como está en short Por la pobreza Dijo no Yo no recibo Tu alabanza No Ahí si Dios Ve el corazón Que lo hacen con amor El aplauso Al que vive Ve Hay gente En necesidad Hermano Pero usted No ande calificando Que aquello sí Que aquello no Quien va a levantar Al principio Cuando suene La trompeta Será el rey De reyes Y señor De señores Les aseguro Que muchos de ellos Van a volar Y muchos Encorbatados Se pueden quedar Y en faldona Se pueden quedar También O sea No estoy diciendo Que Quien vive Hermano Me está entendiendo ¿Verdad? Eso Trae división Aquí si es diferente Aquí usted No tiene necesidad Para una camisa ¿Verdad? Aquí hasta las camisas Se le pudren Hermano Ya ni sabe Cual me llevo La azul Me llevo la amarilla Ya ni sabe Dice la hermana Ya no tengo Ni zapatos Todos chuecos Están los zapatos De no ponerse Hermano Ya ¿Está tan azul Pero se lo quiere Poner ahí El callo Pues porque no Se lo pone El zapato De tantos Que tiene Uno Pero allá No Entonces Para concluir Es de que No debe Dice Pablo No Pablo le dice No soy No digan Que son de No digan Que son de No digan Que son de Cefas No digan Que son de Cristo Porque era un Grupo Cristo no está Dividido Porque el Que murió No fue Aquello Ni el Otro Fue El rey De reyes Que envió A su Hijo A morir Por nosotros Aleluya Sé que gente Se van a Gloria Y dice Yo estoy En la mejor Iglesia Donde las Hermanas Y los Hermanos Casi Están Castrados Porque No hay Pecado Y sabe Que Los que Más Pecan Se esconden Bajo Bajo Algo Que No se Cuya Fíjate Claro La verdad Hermano Entre Pablo Dice Que no Hay División Entendió El mensaje O no Entendió Hermano Dije Que iba A cerrar Ya Cerré Vaya El 22 21 22 Ya Ya Ahora Si No Vamos 11 Por eso No sé A mí Me llamó Mucho La Atención Incluso Yo Iba Bueno No voy A decir Por qué Yo No le digo A ustedes Pero en lo Personal Yo siembro En algunas Iglesias Y sabes Que sembrar Verdad Mando Para que Los niños En ocasiones Les den Y sabe Hermano Que En una De las Ocasiones Me mandaron Unas fotos Porque le Digo No 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 Me los Manden Pero ellos Por ética Mire pastor Para que vea Que no nos Comemos el Dinero Y está Bien Pues Verdad Y sabe Que Ahí donde Está la escuela Dominical Los niños Les compran Pizza Y ellos Con un pedacito Bien contento Fíjese Porque usted Cree Porque no tiene Lo que tengo Yo Aquí nuestros hijos Se comen Hasta la pizza La quieren Especial Fíjese Quítale esto Quítale aquello Póngale aquello Y ni se la come Y aquellos No Porque usted cree Por la necesidad O sea No porque Aquellos Estén Ejemplo De escasos Recursos El señor No tiene Cuidado De ellos No Si no Les doy Yo Hay otro Que le va Dar Verdad Si es Si no Le lava Usted Hay otros Que le van A lavar O sea Dios Nunca Pierde Dios Nunca Pierde Lea Por favor El 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 22 Perdón Perdón El 21 Dice Porque Al comer Cada uno ¿Qué? Se adelanta A tomar Su propia Cena Y uno Y uno Tiene Y uno Tiene Mira hasta Donde Habían Llegado Hermano A Emborracharse A Emborracharse A Echarse La fría Pero usted No se la vaya A echar Por favor Ahora Bueno No dice La fría Pues sabe Que me refiero Verdad 22 Dice Pues que no tenéis Casas En que comáis Y bebáis O menospreciáis ¿Qué? La iglesia De Dios Y avergonzáis A los que no Tienen nada ¿Qué os diré? Os alabaré En esto No ¿No os qué? Dice Pablo Mire Habían perdido El respeto ¿Qué? A Dios Si se había permitido Pero ellos Llevaban hasta Su vino Y se emborrachaban Y cuando ya Estaba el pastor Predicando ¿Qué hacía? Se dormían Hermano Estaban bien Borrachos Y el pastor Alábele Todos roncando Alábele Y nadie decía Amén Alábele Y dice Pablo Ya no hagan esto Mejor quédense En su casa Allá coman Por eso es que Se ha venido Y ahí se fue Hermano Ya no vamos A hacer esa actividad Y entonces Hoy hermano En esta noche En esta tarde Que esto Nos haya recibido Nos haya servido Como reflexión Para amarnos Unos a otros Y que cuando usted Vea A un necesitado Ore por ellos Amén Ore por aquellos Pablo Lo dejó claro Dice que Entre ustedes Corintios Han perdido El respeto Por eso es que Nosotros le decimos Mira hermano No traiga comida A la iglesia Cuando sea el culto No ponga sus pies De arriba de la silla No venga con su Café sote Porque Estamos en la casa De Dios Amén De haber respeto ¿Quién vive hermano? Por eso es que Uno dice hermano Mire si trae un teléfono Póngalo en silencio Yo sé que Le llaman Pero póngalo en silencio ¿Verdad? Por eso Por eso Respeto Y si tiene ganas De platicar Mire no platique Mejor Terminando Como dice aquí Mejor en su casa O pero aquí Mejor en el parque Ahí quédense Toda la medianoche Nadie le va a decir Nadie Solamente la policía Le va a decir Váyanse allá Después de las 12 La policía viene Y te corre para la casa Yo no puedo decir nada Pero aquí en el servicio Ponga atención 30, 50 Hasta una hora Porque estamos En la presencia de Dios Amén hermanos Póngase de pie En esta noche Oh te adoramos Señor Jesús Gloria a Dios Espero que Esta Palabra Haya sido de bendición Para su vida Levante su mano Al cielo Y vamos a A levantar el ayuno Padre en el nombre De Jesús